Bueno, la aplicación se llama PAM, como ya saben, esta aplicación funciona y su función más principal es el hecho de que cuando uno apriete un botón, que es en un widget generado dentro de la pantalla del celular, este llama inmediatamente a números que ustedes ya han configurado antes y les envía mensajes diciéndoles su posición exacta y que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Y digamos, eso sería a lo que hemos abarcado hoy. Sin embargo, el alcance que tenemos de acá a más tiempo, o sea, estamos proyectados a generar datos, no consumirlos, generar datos y brindar la información de una manera más amigable, ¿no?, mediante la página web también. Bueno, la aplicación es parte del programa, ¿no?, o sea, porque el programa es más integral y la aplicación viene a ser, digamos, la ayuda inmediata, que la mujer que está siendo víctima de algún tipo de violencia puede usar la aplicación para que a las personas que ella ha elegido de tener el contacto puedan acudir en su ayuda, porque además esto le permite a la persona tener su ubicación. Después de tener la aplicación y poder ser rescatada, iremos, de este tipo de violencia, la mujer va a poder encontrar los sitios donde ella puede ver qué tipo de ayuda le pueden dar, ¿no?, si puede ser la legal, si necesita la psicológica, eso también abarca el proyecto de nosotros, ¿no? Hemos generado un mapa en el que damos la ubicación, un mapa de la Ciudad de La Paz donde damos la ubicación de las instituciones que están abocadas a dar apoyo a la mujer, por ejemplo, los Slims, la FELC-B y otras ONGs que están trabajando en esto. Entonces, tú entras al mapa y vas a encontrar, por ejemplo, el SIDEM, te va a dar la información de que dice, bueno, allá dónde está ubicada esa oficina, en qué hora les atiende, el teléfono, y es importante, eso es porque hemos tomado los horarios, porque así la mujer va a ser, si es las nueve de la noche, no va a ir al SIDEM, ¿no?, porque ya va a saber que no están atendiendo, pero sí va a ir a la FELC-B, ¿no?, o va a ir al Slim, que sabe que 24 horas le van a atender. Entonces, esa es la idea del programa que queremos desarrollar en otras fases más, ¿no? Digamos, la importancia de todo esto es el hecho de que se puede configurar previamente los números de sus familiares, de sus familiares o de algún amigo que pueda acudir a su auxilio. Yo creo que la mujer se va a sentir cómoda porque no va a llamar a ningún extraño, no va a llamar, digamos, a algún policía que tal vez lo socape, digamos, al agresor, sino va a venir a alguno de sus familiares que le va a defender y que la conoce, y yo creo que en ese sentido es confiable y bastante amigable con el usuario, que en este caso llega a ser la mujer. Primeramente, lo hemos planteado en el transcurso de tres semanas. Se nos ocurrió la idea y dijimos, sí, está súper. Entonces, nos distribuimos los trabajos de diferentes maneras y utilizamos las diferentes herramientas como puede ser, bueno, HTML5 y para el desarrollo de la aplicación ha sido utilizada lo que sería la herramienta de Android Studio. Nosotros tenemos proyectado una visión que es de brindar más ayuda de manera más eficaz, ver la manera de que cuando el marido o alguien, o sea, es una proyección, ¿no?, que agarre el celular de la víctima no encuentre la aplicación, que solo sea visible por parte del usuario, quien la ha instalado. Y de esa manera vamos a darle más seguridad a ella porque puede sufrir algún tipo de violencia a causa, digamos, de que ha encontrado, te estás quejando. Entonces, nosotros queremos proyectarnos a que queremos cubrir todo, queremos intentar abarcar todo, todo lo que es, digamos, el tema de violencia contra la mujer.